Hola apreciados suscriptores les damos la bienvenida a este, su canal favorito de noticias y farándula, hoy les traemos noticia de última hora acerca de la salud del padre del cantante Silvestre Dangón, les invitamos a quedarse hasta el final de vídeo para que se enteren de todos los detalles, también a suscribirse y compartir con sus amigos. Por problemas de salud, padre de Silvestre Dangón se encuentra hospitalizado. En las redes sociales circula un vídeo en el que William Dangón, padre de Silvestre Dangón, se encuentra en un centro médico en Valledupar. En efecto, el familiar del cantante tiene complicaciones de salud que aparecieron luego de que hace unos días estuviese involucrado en un accidente de tránsito. El palomo, como se conoce al padre del cantante, atropelló el 10 de diciembre a dos motociclistas. Tras el incidente, huyó de la escena al ver que no estaban muertos. Uno de los involucrados se encuentra en estado reservado en una clínica en Valledupar. Según él y sus familiares, desde ese día su salud ha empeorado. En el vídeo, William Dangón se encuentra en una camilla en un consultorio médico, lleno de cables. La imagen preocupó a los seguidores de su hijo, quien tras el accidente había manifestado que, a raíz de los acontecimientos ocurridos la semana pasada, en los cuales se vio involucrado mi padre, quiero informar a la opinión pública que lamento profundamente los hechos en los que resultó gravemente afectado el señor Alejandro Nieves Martínez, el hombre que se encuentra en estado reservado. También aseguró que «la ansiedad me está matando». William Dangón, padre del cantante vallenato silvestre Dangón, asegura que desde el día del accidente de tránsito en el que arrolló a dos motociclistas, tiene serios problemas para conciliar el sueño. Por su parte, William Dangón manifestó sobre su estado de salud que «me encuentro haciéndome una prueba de sueño. A raíz del accidente no he podido dormir más. Pueda ser que todo salga bien». El 26 de diciembre, el cantante vallenato sufrió la muerte de su suegro, Jorge Avendaño, a causa de COVID-19. Dos días antes de que falleciera su suegro, el cantante publicó un mensaje en el que invitaba a que «que caigamos en razón de todo lo que está pasando en el mundo. Los invito a que no esperemos que el gobierno nacional o local haga un llamado a todos nosotros para tomar medidas. Es importante hacerse la prueba para poder estar en confianza con los tuyos y tomar medidas, saber en qué posición estamos nosotros». Esta es la difícil situación que enfrenta el cantante vallenato, debido a las complicaciones jurídicas y de salud que aquejan a su padre. Gracias por quedarse hasta el final, les invitamos a suscribirse y compartir este vídeo.